¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? En el día de hoy les vengo a mostrar un producto que la verdad yo no sabía que existía hasta que me contactó la gente de Autobag. Les voy a dejar el link acá debajo a la página para que vean los productos que ellos tienen y puntualmente el link del producto que ellos me enviaron. Se trata de una pantalla de 5 pulgadas que viene específicamente diseñada para colocar en la moto. Es... nada, dice por lo menos que soporta la lluvia, soporta el polvo viene con una visera para evitar, digamos, que el sol no nos deje ver bien la pantalla y bueno, varias funciones más que se las voy a mostrar después. Viene con un soporte también para colocar en el manillar y se trata de una pantalla que nos permite conectar el celular con la misma y poder ver las funciones a modo de Apple CarPlay o de Android Auto, o sea, dependiendo del sistema operativo que tengas en tu celu. En el caso yo tengo un iPhone así que lo probé con el CarPlay, que es la versión, digamos, de sincronización de iPhone, pero también tiene Android Auto para quienes tengan celulares con Android. Así que bueno, nada, está muy interesante. Yo la verdad, como les digo, no sé que existía me contactaron ellos, me ofrecieron el producto para que lo pruebe, para que lo promocione les voy a mostrar de qué se trata, cómo viene en la caja y lo voy a instalar en la moto y bueno, voy a hacerle algunas pruebitas como para que lo vean está muy copado porque en vez de poner el celular en el manillar y bueno, con el consciente riesgo de rotura, de robo, lo que sea, te olvidás, tenés una pantalla directamente preparada para eso así que bueno, nada, les muestro cómo viene en la caja, lo que ellos me enviaron y bueno, nada, después les muestro cómo queda colocada la moto bueno, así es como viene el producto acá ya le mandaron cualquiera Fatigue Warning Device que bueno, esto no tiene nada que ver dice el CPU DDR, Wireless Screen Prochainer bueno, y que es waterproof a veces le mandan un poco de fruta a los chinos a las cajas bueno, ahí les dejo para que vean todas las especificaciones que dice en cuanto a lo que es el producto en sí como les digo, esto Fatigue Warning Device ahí ya le mandaron fruta pero bueno no pasa nada con la mano un poquito complicado se sale ahí perdón la desprestigida pero no tengo cómo hacer un... ahí va bueno a ver después les voy a comentar algo también así como viene embalado yo lo había antes igual para chusmearlo pero bueno, básicamente viene así manual se los muestro un poquito rápido ahí se habla de cómo viene el soporte viene... o sea, está la opción es la opción, perdón de cámara frontal y cámara trasera este vino sin ninguna cámara pero bueno, está copado me hace un poquito de reflejo la cámara bueno, nada habla de la conexión la verdad que no tiene mucha ciencia es bastante sencillo este... y habla un poquito de las funciones que trae yo, de lo que lo pude probar lo probé enchufándolo con... tipo con un cargador de batería lo conecté con el celu y funciona perfecto acá está la pantalla en sí esto viene con un film protector quiero creer porque se ve un poquito rayado ahí pero bueno después lo chusmeamos bien el conector parte del soporte esta es la viserita que les mostraba se le coloca, digamos, arriba para que la claridad no moleste conector directamente a la batería con un fusible viene ahí, se puede ver y acá las demás piezas perdón para montar el soporte de manillar así que bueno, nada voy a hacer una instalación rapidita sencilla para poder ponerlo ya en la moto probarlo y contarles un poquito la experiencia algo que está bueno comentarles también es que los envíos de China están funcionando bien porque si bien ellos me lo enviaron sin cargo el producto cuando llega acá a Argentina hay que declararlos es muy sencillo se entra en la página del correo argentino porque esto viene con un correo atrás de un correo postal estatal digamos de China entonces acá lo recibe el correo argentino distinto es si uno lo manda por un courier como ser un DHL o un FedEx acá lo recibe la oficina local como les digo esto viene por el correo estatal chino así que acá lo recibe el correo estatal del país que es correo argentino previamente a esto hay que registrarse en la página del correo son dos minutos y cargar el número de tracking para que ni bien llegue ellos ya sepan que ese envío te corresponde a vos y te notifiquen mucho más rápido ahí te pide una declaración porque esto bueno al ser un artículo electrónico que digamos tiene un cierto valor nada te dice que digamos llegó este envío que lo declaras vos declaras puse artículo electrónico GPS creo que fue lo que puse colocas el valor te hace un cálculo de los impuestos lo pagas y una vez que lo pagas ya te lo liberan para enviártelo la verdad que el proceso no tardó más de cinco días más o menos desde que me llegó el aviso lo cargué pagué y lo recibí así que nada lo más lento es el envío desde China hasta acá pero después las cosas una vez que llegan acá por lo menos en mi caso en este funcionó perfecto y bueno sé de varias personas que están trayendo que compran cositas chicas de China y la verdad que sin ningún tipo de drama así que es un dato que está bueno que lo tengan en cuenta porque si quieren hacer la compra no van a tener ningún problema bueno espero que el audio se escuche porque creo que no grabé ningún video de esta moto con audio de micrófono y el escape bueno acá está la pantalla en acción como está directamente la batería este directamente al poner la moto en contacto la pantalla ya enciende así que esto es lo que ustedes van a ver yo ya tengo emparejado del celular como les dije antes con el Android perdón con CarPlay así que eso ya está configurado igual es súper fácil tocas un botón el celu te lo busca con el Bluetooth y al toque se conecta este esto es lo que ustedes ven cuando prendan y acá bueno dependiendo qué tipo de dispositivo tienen Android Auto CarPlay tocan CarPlay en mi caso y ya está ya está sincronizándose ahí está puesto lo que están viendo es Google Maps no sé cómo se estará viendo el tema de el tema del brillo en la pantalla ahora lo retocamos igual por las dudas pero bueno este es un poco la idea que tengan una referencia de cómo se ve a ver si yo me voy bueno podemos buscar algo acá en Google Maps buscar gasolineras se le vamos a poner cualquier cosa ahí está me ponemos inicio y ahí ya empieza a tirar las instrucciones algo que no tengo yo pero que pero que tiene la opción y está bueno es la posibilidad de emparejarlo con un intercomunicador entonces además de tenerla visual vas recibiendo las indicaciones a tu por sonido un plus que está bueno y que que te suma bueno ahí va viendo cómo me está haciendo todo el recorrido bueno después también depende las aplicaciones que ustedes tengan en mi caso tengo también Spotify ahí pueden ver y pueden elegir la música acá obviamente si no tenés intercomunicadores no tiene mucho sentido es medio al pedo pero bueno en caso que si lo tengas evitas tener que estar sacando el celu para elegir las canciones directamente lo configuras acá a ver si les puedo mostrar a ver ahí está tipo el menú general vamos a tratar de no hacernos mierda por mirar la pantalla el tacto está bueno la verdad que va fluido no no es así tosco tiene colocado el film este de protección no se lo saqué así que bueno eso obviamente me perjudica un poquito la la visual volvemos a abrir Google Maps yo lo que más uso es Google Maps o Waze o bueno eventualmente Spotify en el auto después la hora que no tengo ninguna otra aplicación que así que le de un uso ni en el auto bueno ahora en la moto tampoco bueno ahí me van a ir calculando porque estoy yendo para otro lado pero bueno eso es un poquito a grosso modo lo que lo que se puede hacer con este aparato la verdad está copado para aquellos que usan GPS o que usan el celu para mí es un cañón porque bueno vas con esto mucho más rústico en vez de con un celular probablemente más caro este que es resistente al agua resistente al polvo mantiene una posible caída de última se rompe esto y no rompes tu celu puedes seguir usándolo llamando lo que sea puedes ver algunas notificaciones así que la verdad de 10 contras que le puedo comentar es que no se desmonta fácilmente o sea tenés que sacar mínimo un tornillo para poder desmontarlo así que bueno eso es algo que puede llegar a molestar un poco más que nada para aquellos que dejan la moto estacionada en la calle porque bueno cualquier amigo de lo ajeno se puede llegar a tentar ¿qué más? ah bueno en este caso no veo muy bien el tablero porque me tapa ¿todo bien? y ¿qué más? bueno la visual está bien creo que la contra es básicamente esa el hecho de no poder desmontar el equipo de forma sencilla así que bueno los puntos a favor lo que les comenté antes en contra de este tema de no poder desmontarlo fácil así que digamos en en un resumen para mí es es positivo son más las cosas a favor que en contra en contra verdaderamente solo eso de no poder desmontarlo el hecho de poder tener las cámaras que como les comenté cuando les mostré el producto también está copado poder ir eventualmente usándolo como espejo retrovisor la que es un puntito más que suma así que bueno espero que les haya gustado les voy a dejar acá debajo del video el link para que puedan acceder directamente a este producto como así también un código de descuento para que puedan comprar con un código de referido y bueno nada espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado haberle mostrado algo nuevo que como les dije en un principio yo era algo que no conocía y la verdad que me parece que recontra suma más para aquellos que usan mucho de GPS o para hacer un viaje la verdad que de 10 gracias por haber visto el video hasta acá espero lo hayan disfrutado y nos vemos próximamente adiós